Existe un video que está conmocionando a la red social TikTok. El video en cuestión dura apenas 29 segundos, pero es suficiente para dejar perturbados y completamente extrañados. Aquí es lo ven. Como vemos, el video muestra a un padre en aparente estado de alcoholismo o probablemente también bajo efectos alucinógenos y a su hija en casa. El padre persigue a la niña y ella se aleja de él en una especie de juego. Luego, la niña rompe sin querer un jarrón, a lo cual el padre se enoja y le dice, maldita niña, sal de esta casa. Posteriormente, se nos muestra a la pequeña en un jardín, siendo picada por abejorros. Mientras canta, recoge una flor. El abejorro está afuera. En principio, el video no parece tener mucho sentido, pero tratándose de un video de Jack Stopper, un canal de YouTube que se dedica a subir videos de este mismo tipo, extraños, con corta duración y con mensajes implícitos en ellos. Podemos deducir que sí. El video tiene un sentido, pero no está explícito en él. El video que tratamos el día de hoy tiene por nombre Bumblebee's Heart Out, lo que significa los abejorros están afuera. Frase que canta la niña al final del video, cuando está en el jardín. Pero, ¿qué significa? La gente ha tratado de crear sus teorías e hipótesis acerca del significado del video. La mayoría, en términos generales, dicen que el padre abusa de la pequeña, y por eso la persigue. Pero ella, al ser tan inocente, solo lo ve como un juego. Después, cuando está en el jardín, las picaduras de abeja, o peor aún, abejorros, claramente significan el abuso que sufre por parte del padre. Y las explicaciones que este le da a ella, para hacerla pensar que solo se trata de un juego. Y hay aún, un detalle escalofriante más, que se esconde en los primeros segundos del video. Podemos ver de nuevo a la niña en el jardín, pero esta vez, está su padre atrás de ella, con su cara roja enojada, seguramente con muy malas intenciones hacia ella. Además, un par de puntos rojos, tal vez sangre, o hematomas que crecen más y más, y que se posan en los ojos de la pequeña, para al final, poner la cara del padre en primerísimo plano, y ahí sí, comenzar con lo que sería la historia del video. Jack Stover jamás da explicaciones sobre sus videos. Él deja que el público libremente interprete sus videos. Pero de esta manera, es imposible saber cuál es el significado exacto. Algunos dicen que la madre de la niña murió, y el padre, al estar mentalmente inestable, recurre al alcohol, a las drogas, y en este estado de poco autocontrol, al abuso de su hija también. Otros dicen que la madre también sufría de abusos por parte del padre, y este fue quien ocasionó su muerte. Al final del video, vemos como la niña, llena de moretones o hematomas, da un último grito, lo que podría significar que su cuerpo no aguantó más, y murió por los repetidos abusos que sufría. Cuéntame tú en los comentarios qué piensas que significa el video, y si es que estás de acuerdo con lo que piensan los demás sobre este. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu like para no perderte ningún video. Nos vemos a la próxima.